Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Terraria, mi nombre es Atox Y bueno, en el último vídeo Pasaron demasiadas cosas, sinceramente No sé ni por dónde empezar Tenemos un lanzador de electrosferas, ¿vale? Eso os puede dar a entender el calibre De esta misión, ¿vale? ¿Vale? Bueno, a ver Destruimos los pilares ¿Qué pasó luego? A ver, por favor ¿Dónde era esto? Dios, destruimos los pilares Luego, ¿qué hicimos? El este nos partió el culo, ¿vale? El clavos Por estilo Stringer, muy bien Hoy tengo más por estilo Stringer, sí Este no va aquí ¿Vale? El El señor este nos partió el culo y mucho ¿Vale? Eh... Lo voy a guardar Lo podría mejorar Intentar mejorar por lo menos, ¿vale? Pero bueno ¿Qué más pasó? Ya lo voy Luego buscamos La... No Vale Luego buscamos a... La invasión alienígena Y la pasamos, ¿vale? Bastante complicada O sea, no complicada per se Pero bueno Complicada, ¿vale? Voy a guardar los bloques de estructura marciano Esto Y nada ¿Y ahora qué vamos a hacer? Me alegra que me dice esa pregunta Pues de momento Lo hacemos así Gato, ya relaja un poco, por favor ¿Puedo guardar esto? No Aquí no me cabe Debería de usar esto El problema es que ahora mismo, ahora mismo no puedo Me voy a quedar con esto Las flechas de cor Si me voy a quedar con Con todas esas, ¿vale? Porque puedo Y esto lo debería de guardar en otro lado O directamente venderlos Porque sí Es que la verdad es que no No me hacía tanta falta Y esto, pues no sé qué hacer con él Y esto la verdad Es que Tenido en cuenta que el otro la vende No Tú la vendías, ¿verdad? Y que solo cuesta 60 de plata Pues la voy a vender No ¿Qué más? Ahora sí, guardamos esto ¿Qué más? Guardamos Esto aquí Y de momento Este me lo voy a quedar encima Lo he usado en algún momento Vale ¿Qué vamos a hacer? Pues mira Sinceramente No tengo ni idea de qué vamos a hacer ¿Vale? Tío, me queda todavía Un hueco por aquí Que ni he investigado Y bueno Y esto ya ni te cuento ¿Vale? Aquí puede haber de todo O nada Vamos Tenemos el templo aquí Me gustaría hacer una cosa Pero el problema es que Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a ir a la Vamos a ir a la dungeon ¿Vale? Y vamos Más que nada Por farmear un poquito Por farmear un poquito De De Esto plasma ¿Vale? Que conseguimos el último vídeo También Porque estuvimos también en la dungeon ¿Vale? Dimos un poco de todo Pero 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 Necesitamos más ¿Vale? Todavía no sé muy bien ¿Qué vamos a hacer? Con el ectoplasma Pero sé que nos sirve Para algunas cosas interesantes ¿Vale? Igual que con la piñonita Que nos sirve El raptor de What? ¿Perdona? ¡Hombre! El raptor de dragones ¿Vale? El ectoplasma ¡Por fin! Vale Pues tenemos muchas cosas aquí Como podéis ver Incluso una gorra de calvo Y cejas de De esas de monje Que es como la que Como tú Vaya Bueno Pues esto Esto interesa ¿Vale? Pues podemos hacer esto Ahora que lo pienso ¿Vale? Podemos comprar esto ¿Esto qué es? Esto no Y un cristal Creo que con esto Podemos invocar El Lo vamos a probar ¿Vale? No sé muy bien Todavía como funciona Vale Básicamente te vamos a hacer Un tower defense De estos ¿Vale? Lo vamos a poner aquí mismo Espero poderlo poner aquí No sé muy bien Cómo funciona Pero voy a suponer Que tienes que poner esto Es bastante grande Es bastante grande por cierto Y luego tienes que Colocar el cristal Parece que a lo mejor es Colócate en el stand Para invocar portales de Eteria Mejor ir a ponerlo Lo mejor ir a ponerlo Pero el tabernero dijo Que debería encontrarse En una gran zona abierta Ok Y no Aquí no vale Porque hay que Me hace gracia Porque Aquí no Me cuenta que no Porque hay Paredes ¿Vale? Que puse las paredes Yo para hacer bonito Y al final ¿Vale ahora? Por lo que me costó Hacer esto ¿Vale? ¿Vale ahora no? ¡Shitake! Está buggeado el muñeco de nieve ¿Lo veis? O sea No lo veis Quiero decir Bueno a ver Puede ser más rápido Si algún Está nuevo Esto no cuenta Lo veis Que por cierto Esto Tiene algún Piadoso ¿Vale? Voy a aprovechar que estoy aquí haciendo un poco el tonto, ¿vale? Para quitar todo esto. Porque la verdad es que no me gusta cómo quedan. Es que no sé qué pasará si... Vamos a probar una cosa, ¿vale? Total, que nos ha costado uno de oro, creo que era. ¿Lo pongo aquí? Ah, perdón. No entiendo, tío. Todo artefacto, ¿dice? No sé muy bien qué tengo que hacer. ¿Qué acabo de tirar? No. Vale, vamos a probar una cosa. Me lo voy a llevar... Me lo voy a llevar aquí, ¿vale? Que tengo esto... Está abierto y yo qué sé. Vale, pero... Eso sí. Si puede ser... Tu compañero... Pues ha aparecido si... No me lo esperaba por nada. Estuvo aquí, ¿vale? Ok, espérate. Por favor. ¿Puedes salvar tú y yo? Claro. El raptor de dragones Tócate los huevos Yo no sé la traducción de mierda que han metido Pero el raptor de dragones No, eh Andan, que ahí están los cultistas, tío Mira, vamos a probar una cosa, tío Lo voy a poner aquí en medio, ¿vale? Me da igual que sea Vale Tío, no, tío Voy a hacer una de estas por si la puedo poner rápido al lado Bajo, mira Ahí está el sitio, ¿vale? No entiendo, esperarse, ¿vale? Vamos a ver Si os soy sincero, he estado leyéndolo Y no tengo ni puñetera idea De lo que hay que hacer, ¿vale? He leído Que necesita 61 bloques De un lado a otro, ¿vale? Esto, por ejemplo, está mal, ¿vale? Esto hay que moverlo Y tiene que estar recto O no, creo que puede estar así Sin problema Lo que no puede haber es caída, ¿vale? Mientras esto se puede hacer así Y correr es válido Ahora, el problema El problema ahora mismo reside en este lado, ¿veis? Aquí Aquí es donde se lía Así que lo que tendríamos que hacer es limpiar esta zona Vale, que lo hagamos sin problema ¿Vale? 61 bloques tienen que ser para allá Teniendo en cuenta que estamos ahora mismo en el bloque 360 61 bloques debería ser para allá 421 O sea, por aquí debería de bastar No sé si voy a... Hasta luego, ¿eh? No sé si quitar... Y para el otro lado no debería de ser un problema, pero... Creo que lo voy a... Lo voy a alisar solo por si acaso, ¿vale? Bueno, podemos poner el... Creo que lo puedo poner esto otra vez sin problema Ya que estamos quiero hacer esto, tío ¿Por qué ahora no? A verlo, porque si no hay... Si no hay césped no vale, ¿no? Muy bueno Perdón Vale, voy a... ¿Dónde deje los cubos? No hay puta idea Yo ya sé... Ah, no, digo, si está haciendo la noche no creo Los vendí No, no, no No puede ser que los vendiera a él No, aquí no va a estar ¿Dónde los puse? No estaba ni coño No sé si me hace falta Ya... Ya... No hay hombra No hay que estar aún El agua hay que se aprovecha, ¿eh? Aquí no se tira nada Señores Por favor, me los podéis poner arriba Para que yo los vea Se está haciendo de noche Y yo aquí no he hecho nada Vale Vale Vamos a... Vamos a rellenar esta zona Vale Porque veis Esta puntería de aquí Que me frena Yo creo que es lo que no está permitiendo Que pueda Pueda poner ahí el cristal Vale Pues nada Vamos a probar Es que tío Yo que sé Es que esto Esto es una de esas cosas nuevas Que metieron Que yo no conozco Bueno, podría Podría usar esta misma La verdad Yo he crecido una calabaza, tío Increíble, ¿eh? Por favor Vale Esto está con martillo, ¿no? ¿O qué? Bueno, compañero Por cierto Otra de las cosas que quería hacer Era invocar a la... La luna calabaza, ¿vale? Que eso lo hice en la anterior partida Y no pude Y no pude completarla Se me hizo muy difícil La verdad Lo voy a alisar entero, ¿vale? Tío, lo bueno de las invocaciones es eso Bueno, este hay que quitarlo Bueno, aquí hay que poner Sí o sí Así debería de valer Porque te permite Que haya variaciones así ¿Vale? Mientras puedas subir y bajar ¿Vale? La forma es que no sé Si la puedo usar Yo voy a hacer una cosa Esto que voy a hacer Es muy cruel, ¿vale? No sé, lo siento Tiene que hacerlo Vale Ahora, coño, ¿eh? Bueno En teoría hay que proteger el... Tú no eres Alispa dragon No sé Por favor Por favor Voy a quedar aquí arriba Que voy más rápido Ah, por eso lo de los bloques Ya la completada Muy bien Ah, se va regenerando Eso es bueno Vale, tenemos Impacto creativo Has perdido el poder De la creación Claro Imagino que será Porque no me permiten Alterar el escenario Mientras Mientras está La oleada Esta Maleteria El sombrío Movimiento astral Las jablinas Eterio Hijo puto Vale Que no sabría Que era un enemigo No sé Si es bueno Mover Sí Ataca, coño Por cierto Este Esta cosa La puedes hacer Incluso Antes del hard mode ¿Vale? Lo que pasa es que No tuvimos la fuerza De encontrarlo Y los cristales En que es el que Ha costado Cuarenta Cuarenta Cuatro de oro Eh Voy a probar con la A ver Lo otro hace más daño Pero Lo mejor lo otro Bueno pues El cristal Cozaba Eso ¿Hay algo más que puedo usar? No No me puedo poner No me puedo poner ¿Cómo va el cristal? De momento va bien Bueno pues eso El cristal El cristal Nos ha costado Un grupo de okra Que estaba Estas hordas Estas hordas Se pueden invocar Antes De Dios De 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 matar los bosses mecánicos ¿Vale? Bueno a ver A ver como lo digo Es que bienvenido Aquí hay tres tier ¿Vale? De esto Para esto Está el tier uno Que es Este es el Me ha muerto yo Perfecto Que no me he curado La pierdo ya ¿Qué pasa? No Pero le da cuatro Que ya Ya está ¿Qué pasa? No hay mierda No hay mierda No hay mierda No hay mierda Bueno ¿Me han dado algo? ¿Una? A ver Sé que lo he hecho mal Pero Dios Yo que sé Un poquito más de ¿No? ¿O qué? Se podría exportar un poco Sinceramente No Vale Tenemos que darle una vuelta De tuerca a esto ¿Vale? No lo voy a usar todavía Porque tengo que ver Para estrategias y demás Porque hacerlo yo solo Complicado Lo menos que haya Alguna de estos más Por aquí No parece Lo tanqueo Este arma Si no fuera tan errática A la hora de moverse No lo tanqueo Estaría genial Pero claro Si no fuera tan errática Estaría rotísima La verdad Así que Va a ser que no Bueno Por lo menos Sé que esto Está bien colocado ¿Vale? Y el usar la montura Me viene muy bien Porque así puedo Andar por aquí Aunque no tengo Los beneficios de la miel Pero Solo puedo andar por aquí Y los enemigos se retrasan Oye Eso es bueno Porque algunos enemigos Hacen daño de contacto ¿Vale? Vale Lo que voy a hacer es Las medallas estas Que creo que las guardé por aquí ¿No? Tengo cinco nada más Que por cierto Puedes Esto que veis En teoría ¿Vale? Son trampas Especiales Que se compran Para Para las diferentes Estos ¿Vale? Esto se compra con cinco Solamente Estas son las más básicas ¿Vale? Y esto es que Es muy Esto todavía es muy tocho A mí lo que me interesa Es esto ¿Veis? Catorce Treinta Veinte Este es un set Ah vale Vale En los sútitos Convocar a los daños Convocar a los daños Vale Que son Se consideran Cosa de esta ¿Vale? Consume cinco de maná Una trampa que explota En teoría En teoría Estos se usan No me acuerdo Como En teoría La barista Hace algo de melee Una mala traducción A que solo se puede usar Durante las invasiones ¿Vale? De momento Esto no lo voy a usar Lo voy a dejar ahí Lo que voy a hacer Es esto Los voy a guardar Mejor aquí Porque son como Son una especie De moneda Vamos a decir ¿Vale? Pues es Dios, esto me gusta Esto lo voy a enseñar Esto lo hice Cuando puse Todas esas paredes Veréis que gustazo Amigos y amigas Porque aumenta la velocidad Pero no os hacéis una idea Por cierto No pasa nada No puedo volver a poner Ah, que había aquí todavía ¿Lo hacemos así? ¿Lo hacemos así? ¡Ojo! Cuidado, ¿eh? ¿What? Eso no es ¿What? Eso no era la velocidad Que yo vi la última vez, ¿eh? Os juro que era mucho más rápido ¿Vale? Espérate ¿Lo veis? Esta es la velocidad básica Espérate Me estoy equivocando yo Aumenta la velocidad Ah, que estos son baldosas Vale, es la hormigonera Vale, espérate Que no sé dónde está Por cierto Pero la tengo también ¿Dónde la he metido? ¿Es una hormigonera por aquí? ¿Por qué no la he metido? ¿Por qué no la he metido? Sí, por qué no la he metido La hormigonera la habré dejada abajo La hormigonera portátil, ¿vale? Si antes era un gustazo ver cómo se colocaban los bloques estos Esperarse A ver la hormigonera en acción Oh, Dios Es como orgásmico De verdad A ver Mira esto A ver A ver A ver Estamos ya, ¿no? A ver ¿A qué ha molado? Señores Pero yo no quiero hacer una fiesta de ahora No estoy yo para fiestas, ¿eh? Me han jodido un montón, ¿eh? Me han cortado todo el rollo Bueno Por cierto Bueno, esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto lo tiramos No Con mis pociones Ahí las he guardado sin querer ¡Míralo! El callejito se lo tenían ¿Eh? Te quieren la fiesta Vamos a guardar No es que no sé a dónde guardar esto Los voy a guardar todos aquí Para no liarme En su sitio Este lo conseguí No sé si os lo dije Pero es el arque Se junta con Esto Y una cosa que Te dan No sé Vale, no os preocupéis Que no ¡No! ¿Y lo otro? No sé No sé ¿Hay algo más? No Hay algo más Pues no sé qué hacer ¿Puedo crear la...? Tengo la... ¿Felamentos prohibidos? Tengo de esos ¿Puedo crear armadura ya? No es que me haga mucha falta Pero... ¿Dónde se fabrica? ¿El yunque de Mid? Perdona Ah, vale Con adamantita Buah Vale, con adamantita Y con titanio ¿Verdad? Pues... Muy fácil que no, ¿eh? Porque no tengo tantos Aparte que en verdad No me hace falta Más súbditos Más maná Y el daño mágico Y de los súbditos Es una... Gracias Pero no gracias Voy a guardarlo Y debería vender... No sé si vender esto Quedármelo Hacerme alguna Debería... No sé Hacerme la armadura de escarabajo O yo qué sé O lo mismo Creo que lo que voy a hacer Es... Volver a matar A los cultistas Y farmearme Los pilares Aunque Aunque El... El Moon Lord El señor de la luna Es que el Moon Lord Suena mejor Aunque el Moon Lord Me parta la boca Es una cosa 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 Con las malas vendo los fragmentos Esto es lo que os digo No sirve para A ver si lo haces Cuidadosamente, sí Pero lo que digo, no sirve para Quitar toda la contaminación Pero Pero por lo menos sirve para retrasar ¿Dónde iba? Ya ni me acuerdo Pues no sois pesados Aquí me he dejado un poquito A ver, con mucha paciencia Y no con demasiado dinero Puedes Limpiar el mundo entero ¿Vale? Aunque en algún momento Acaba saliendo otra vez Ay Dios, me lo he saltado Yo quería hacer una cosa Que no hace ninguna falta Pero quería hacerlo Y era precisamente aquí Lo que debería hacer es limpiar la contaminación El sagrado que hay aquí No aquí Sino aquí pegado a la jungla Para intentar que se extienda lo menos posible Vamos Que si lo limpio abajo No sirve de nada Bueno, hay que limpiarlo abajo Y arriba también Quiero matar unos cuantos guilernos de estos Pueden venir Por favor Ay Bueno, pues nada Que si no hago lo que os he dicho Aunque Claro Es que lo que iba a hacer Es que para invocar a la calabaza lunar O perdón La luna calabaza Más bien Hace falta Ectoplasma Por eso Por eso iba a ir al A la dungeon Y me ha pasado otro Aparece Ah ¿Dónde? Ah, está ahí Ya decía yo Ver ¿Veis? Yo puse una de estas aquí Voy a quedar aquí entonces Bueno, que era Por favor ¿Puedo aparecer alguien? ¿Puedo aparecer? ¿Puedo aparecer? No, no consigo darle ¿Veis? Venga ¿Algún otro? Por favor Oye, mi oro Es que para cada Cada de estos Hace falta Un Para cada 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 ala Hace falta Veinte Veinte de estos Creo Y no sé si se usa El alma de vuelo No sé si se usa Para algo más La verdad Vale Vale Mar minoría Vale también sabéis que tendría que hacer ir a los bordes de los mapas, a los océanos porque hay enemigos que tienen drops diferentes, ¿vale? aparte esta zona está poco investigada porque también pueden darme la de estos piratas y me hace falta no es que me haga especialmente falta la de invasión pirata pero sí que es verdad que dropeé un objeto que me interesa ¿vale? varios objetos para conseguir más dinero ¿vale? y de hecho lo puedes combinar con la tarjeta de descuento, te lo equipas y puedes conseguir mucho dinero y demás ¿vale? y estaría bien hacerlo sinceramente además como ahora mismo puedo meterme en el agua sin problema esto que lo limpie enterito, tío y ya ha llegado hasta aquí míralo míralo, es que limpie todo esto, ¿veis? tiene que ser que me dejo algún bloque, tío y algo pasa oh, lo juro aquí no hay que entrar nada, un poquito ¿qué voy a hacer? ¿matar al... ¿es el primero? o sea, los primeros 50 carne bichos ¿es el primero en serio? solo uno por eso que hay creo que de todos modos como tengo lo de la concha de tú ¿no? puedo estar debajo del agua definitivamente están todos ya esto dice que cualquier enemigo cerca del bioma del océano o sea, como estamos ahora mismo te puede dar mirad, el casco de buceo también es otra cosa que me quería conseguir pero bueno estaría wey que así como tritón también tuvieras las características aumentadas, que solo sea debajo del agua creo que aparte de respirar bajo el agua y la movilidad esta no tienes nada no tiene nada en especial no, si para evitar luminosas nos podemos hartar hay como un boquete aquí a ver no, eso se tiraría tiraría algún objeto o algún algo ahí y eso me encanta para llegar a algún enemigo es una orca Porque no sé por qué no sale Es más raro eso, ¿sí? ¿Veis? Por ahí voy a dar slime La verdad es que me atrae un poco al fresco Se aparecen muchos En esta zona Y eso me da O sea, que en teoría digo que estos Deberían de poder Hacer aparecer un mapa del tesoro También ¿Qué pasa si quito toda la arena, tío? Porque una vez Llegué a cavar un hoyo hasta el fondo Del Desde el agua, desde aquí, ¿vale? Hasta Y no tenía miedo de hacerse tridón, tío Lo hice a... muy aburrido estaba Pues llegué a cavar un esto hasta aquí abajo, ¿vale? Y que ahora lo podría hacer perfectamente Y lo que pasó Aparte de cuando se drenó todo el agua De aquí, ¿vale? Porque esto en teoría es infinito ¿Vale? Esto de aquí Pero... Porque es el océano, ¿vale? Pero se drenó todo el agua Que había Y cuando cargué la partida Por algún motivo que desconozco Esto se... Se volvía a llenar, ¿vale? Y no sé si luego Se seguía drenando La verdad es que no lo sé Pero vamos, que el mundo se generó con agua La verdad es que, sinceramente, aunque Me gustaría conseguir el mapa del tesoro Porque solo se puede conseguir así No es que puedas farmear No es que puedas crear, fabricarlo ni nada Pero... Que raro Porque es de los pocos objetos Que no puedes... De invasión o de evento Que no puedes conseguir fácilmente Solo por drogas Porque el de la luna calabaza O el otro El de... Bueno, vamos a los de aquí, ¿vale? ¡Gracias! ¡Gracias!